La moringa es conocida como árbol de rábano picante, árbol milagroso o árbol de la vida, porque le atribuyen diversas propiedades nutritivas y curativas en diversos sitios de internet o en investigaciones médicas. Es un árbol delgado que alcanza unos 10 metros de altura. Tiene ramas y tallos quebradizos, es originario del norte de la India y suele consumirse en muchas zonas de África y de Asia. Además, es un cultivo muy resistente en diversos climas, por lo que también lo podemos encontrar en América, incluso en El Salvador. La moringa es un cultivo muy noble que se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 1.300 metros de altura. Quiere decir que la planta resiste la sequía. Las condiciones en las que se adapta esta planta es a cualquier tipo de suelo. A ella le gusta cualquier tipo de suelo, de preferencia que sean arenosos. Lo que no soporta es el encharcamiento. En una publicación del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, podemos encontrar que la moringa contiene proteínas, vitaminas A, B y C, así como minerales que pueden ser muy nutritivos para los seres humanos. La ingeniera agrónoma de Senta, Aura Morales, dice que una de las ventajas es que todo el árbol es comestible, sus hojas, flores, el tallo e incluso su raíz. Cada uno de nosotros podemos tener nuestro abuelito en la casa, estar sacando la hoja, preparar la harina, consumirla. Incluso esto se vende mucho como suplemento alimenticio. La pueden consumir fresca o la pueden consumir seca, de cualquiera de las dos formas. Además, los especialistas aseguran que la moringa es una comida saludable, nutritiva y de bajo costo. Tiene muchas vitaminas, muchos macronutrientes y pues es muy buena para las poblaciones con desnutrición porque nos aporta todos esos nutrientes y se puede utilizar también de una manera muy accesible. Se puede como hacer el polvito en una mezcla con el maíz para hacer las tortillas o en una mezcla con los frijoles molidos. La moringa también es utilizada en algunos tratamientos médicos naturales, pues posee elementos que ayudan a disminuir el dolor, brinda energía y además tiene propiedades que mejoran la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas. Tiene la capacidad de tratar sobre todo enfermedades como la diabetes, problemas de inflamación, trastornos a nivel cardiovascular, deficiencias en términos de vitaminas y minerales, aminoácidos. Encontramos la vitamina A, B1, B2, B6, B12, niacinamida, nicotinamida, pantotenato de calcio. ¿Y quiénes pueden consumir moringa y quiénes no? La moringa prácticamente la puede tomar todo mundo, desde hombres, mujeres y niños. Todo va a depender de algunos factores como por ejemplo la edad, la condición de salud, el peso. No es recomendable que la moringa la utilicen mujeres embarazadas, sobre todo durante su primer trimestre de embarazo porque esto puede provocar reacciones abortivas. Se recomienda que estos pacientes con tendencia a hipoglicemia, es decir, a tener los valores de su glucosa abajo del valor mínimo normal, no se recomienda que lo tomen porque les puede dar una hipoglicemia muy severa. Pero los especialistas recomiendan consumir la moringa con moderación evitando los excesos porque a pesar que es algo natural puede tener riesgos y en casos de enfermedades concretas es mejor que sea supervisado por un especialista. Con imágenes de Kevin Méndez y edición de Josué González para El Noticiero, Wendy Valladares.